Estamos de regreso por supuesto para informarle a usted todo lo que sucede, nos vamos directamente con la información que se está generando a Milcar Montejo en su cuenta de Twitter, nos da a conocer lo siguiente, vea usted, esto ha tuiteado a Milcar, dice, aduce que su mamá, habla de que le llaman Antonio Gabriel y tiene entre 5 a 7 años de edad. ¿Qué pasa acá? Estamos hablando de este pequeño desaparecido, dice que se llama Antonio Gabriel y tiene entre 5 a 7 años de edad. ¿Sabes? Hasta el momento se aduce que su mamá lo dejó en una parada de bus del puente El Trébol y que ella nunca más regresó. Este pequeño pues al sentirse solo, sintió miedo y tenía mucha hambre, por eso es que se acercó a un policía municipal quien le dio de comer y lo ha protegido, pero sin embargo la mamá todavía no aparece. No ha aparecido, que lo dejó ahí esperando, solamente voy a una parada, voy y regreso, lo dejó esperando al niño en la parada. Esto sucedió ayer, lo publicamos nosotros hoy todavía, por si usted conoce a este niño, conoce a los familiares, sabe algo de las familias de este pequeño, pero sabes, me agrada enormemente la inteligencia del niño de acudir con un agente de la policía de tránsito porque tenía miedo, entonces él sabía quién le podía brindar ayuda y no habló con cualquier desconocido que tú sabes que sucede cualquier tipo de situación. Esto también dependiendo la educación que reciba en su hogar, recuérdate de que siempre se le debe enseñar a los niños que en cualquier caso de emergencia o cuando ellos necesiten algo y están solos en la calle deben abocarse con algún servidor público y es precisamente eso lo que realizó este pequeño, desconocemos cuáles hayan sido los motivos de la madre para dejarlo en ese lugar y ya no volver, ya no regresar con él dejándolo solo, por eso es que se aduce que lo dejó abandonado. Esta información todavía no ha sido verificada por parte de las autoridades, pero sin embargo se encuentran investigando quién es la madre, dónde vive, quién es. Y si por alguna razón la madre se le extravió el niño y no era que lo dejaron abandonado, si usted conoce a la madre, conoce a los familiares de este niño, dígale que la policía de tránsito están brindándole la ayuda y la protección. Este niño fue abandonado en una parada de bus, le dijeron quédate aquí mijo, ahorita regreso y nunca regreso. Imagínate, de hecho ya la Procuraduría General de la Nación está al resguardo de este pequeño, imagínese usted, por favor, señora madre de familia, si usted nos está sintonizando y se le extravió este niño. Sí, 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 todo puede suceder, Gabriel, todo puede suceder, probablemente, no sé, a la mamá tal vez algo le pudo haber pasado, Dios no lo quiera, pero sufrió algunos quebrantos de salud, no sé, tantas cosas que se pueden ver. No sabemos cuál ha sido la causa, pero si usted nos está viendo, por favor, abocarse con las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, con la Policía Nacional Civil, para poder recibir más información acerca de su hijo. Y si no es este el caso, si usted conoce al niño, conoce a algún familiar, de igual manera, por favor, dar aviso a las autoridades. Gracias.